¡Suscríbete al canal! Vaya de desafío, pero parece que no, que no se puede entrar por aquí. Y quiero saber por qué. No puedo pillar esto. Me habéis dicho que si lo pillo... Si tienes alma y me pillas uno más, desaparece y ya está. ¿What are the sky? Bueno, soy se nota que esta zona era antes de donde hemos ido... Porque se ve que los bichos son más debilitos. Se ve bastante que son más débiles. Me dejas... que queda bien. Lo que sé. No. Los perretes mirando. Ana, Ana, Ana. Los dos personajes cansadetes ya. Esto no me desbloquea nada. Tampoco. Que sale tanta. También tengo que mirar en algún momento el tema de los encantamientos. Los voy a ver ahora si no me peta esto. Por un momento parecía que iba a petar. Encantar. Asesinato. Morda. Homicidio necesita nivel 5. Hostia. Pues sale. Mortal homicidio. Hemos puesto un... Una cosa más chula. Uri, mira. La espada le brilla ahora. Qué mal rollo. Qué mal rollo. Ahora es, eh... Es mejor contra humanos. Maldita. Los ladrones deberían buscar una forma rara de ganarse la vida. Maldita. Es a mi suerte. El puente para llegar a la vía de desafío está roto. Por eso no podríamos pasar por aquí. Qué es lo que destruyó el puente. El río ha crecido por culpa de las tormentas. Parece que aquí no construyen las cosas para que duelen tiempo. El puente de Madman era la ruta más directa del Valle del Oro. Vale. He montado un servicio de ferries. Vale. Quería conseguir dinero rápido. Las corrientes lanzaron mi barca contra la roca y se acabaron con mi ganancia. Enlace. El ladrón lo han atacado. Ah. Esa es una mujer. Voy a contar con todo y a echarle un vistazo. Esto es, en ferries, como misión. Parece que el Deerwood se überhaupt te vea un montón de aguas de agua. Tendremos que rodearlo. Tendremos que rodearlo. ¡Ah! Bueno. Un sal de caribó fermentado se caería en este lugar. ¿Dónde va mucho? No. ¿Dónde están Betral y Terán? Solo se habían adelantado un poco. En el camino vimos que hay gente luchando. ¡Tú nos mataste! Los ojos de Hangman salían de lágrimas. Tú hablas de defensa propia. No es que en la defensa llevo nuestra granja entera. Que es mentira. Entonces no nos deja selección. Vale. ¡Pon lo atinó! Un hostiazo bueno que ha pegado ahí. Se sentí... ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pues dale. ¡A mamarla! ¡Ladrones! Aquí está lo que vamos a buscar. La mercancía de... De la mujer. A ver... Podré encantar... La ballesta. Sí que se puede. ¡Dios mío! A ver, latigazo corrosivo. Corrosión no. Claridad, preciso... Pero... Preciso estaría guay. El asesinato no tengo nada. ¡Joder! ¡Joder! Lo voy a poner... Lo voy a poner si preciso. ¡Madre mía! O sea, ya los objetos no voy a vender ni uno. Bueno... Bueno... Y a recoger todas las plantas que pilles. Está ya... Vamos... Indiscutible. Vale... Pues ya está la zona, ¿eh? ¡Qué mierda de... De fanhall! Aquí está tu mercancía. ¡Gracias! Toma con vuestro primer vestimiento. Te recompensaré con mereces cuando vengas a metiéndole vaya el desafío. Pues... Vale. Ah, pues no ha estado... No ha estado mal tampoco el sitio este. Ahora vamos a volver a nuestra base. Y posiblemente... Dejaré a... A Rapzo o a esta. O a Sagani. Y me pillaré el... Al Bardo ese... Bueno... Al Tío del Trabuco. Si esa es la mejor descripción. Al Tío del Trabuco. Vale, he mandado nuevas habilidades... Sacerdote a nivel 5. ¿Qué? Vale. A ver, tenemos hechizos de nivel 3 también. Entre ellos más curación. Pues de puta madre. Pilar de fe. Vale, este sí... No hace... No tiene mucho... Mucha área, pero se ve que pupa hace. Pupa hace. Así que perfecto. no sé si soltar al tío del trabuco es que la no sé si pillarlo quiero decir es que la tía esta la ranger tiene un lobito también y eso quieras que no viene de puta madre voy a soltar al druida a rapso y quedarme con tres guerreros por así decirlo y tres a distancia más los dos lobos el druida supongo que a nivel alto será la polla pero por ahora tampoco es para tirar cohetes no, a ver si llego en algún momento el juego tiene a veces unos tiempos de carga un poco tontidos no puedes hacer nada porque encima si toqueteas un poco por ejemplo el batón y tal puede acabarte petando incluso el juego no sé por qué pero es así aprovecho y dibujo tonterías en una libreta ya estamos construcción completada torren principal y todos mis personas están algo cansaditas está muerto no, yo soy el nuevo señor de que él me va a poder ayudarte Un año que he viajado en busca de la nena, y soy excelente. Llegué a mi amigo, y estaré en tus manos. Ah, espera. Hablando de eso, voy a ir a la mañana. Digo creer, pero he dicho tanto por uno de mis asasinos que no serían. ¿Qué? No tengo los ojos abiertos. Entonces voy a dejar la durida así. Y estos siguen en la base, así que es de puta madre. No pasa nada. Estos son los caminos interminables con el tío en la... en la party. No lo vamos a hacer todavía. Entonces supongo que cuando lo mejoremos se... 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 Lo diré... Se restaurará. Como todavía no hemos hecho... Esas obras, a ver, voy a aprovechar ya como has terminado esto. Barbagana esta. El río Isque-100. Muralla exterior. Morir a exterior te permite mejorar aún más el terreno. Cortilación, biblioteca, cuartel. Bueno, de poder contratar mercenarios no viene mal. Vamos a hacer esto para poder pillar prisioneros, nada más por ahora. Necesito empezar a pillar pasta, ¿eh? Sí. Todavía me quedan 6.000 pero empieza ya a flojear la cosita. Vale, esto no se supone que estaba ya mejorado. En teoría debería estar mejorado ya. O a lo mejor no es este el edificio que ya estoy buscando. Que también puede ser. No sé si está mejorado. La planta baja no, pero esto agüita. Bueno, esta es la habitación de mis compañeros. O me jodo. Ya visitaremos alguna posada en el futuro. Tenía una bonificación bastante buena, pero tenía los personajes cansados. Y además aquí ni tiendas. No voy a gastar... No voy a gastar ningún material de acampada aquí. Bueno, lo podía haber hecho así, porque igualmente vamos a ir a una ciudad. Y en las ciudades tiene que haber... Tiene que haber posadas, no me jodas. Un momento, quiero ver el tío del trabuco que lleva. Arcabús. Extremadamente lento. Pero hace mucha pupa, ¿eh? Joder, si hace pupa. Lo puedo encantar de alguna forma. La tirazo corrosivo. Mira, en la puntita se ve... Se ve fuego. Se hace daño de fuego ahora. Pues de puta madre. Por esa rena de tres, a este personaje en la espada también le tendría que poner algo. Daño abrazador también. A las armaduras se le podrá poner... También se le puede poner el... Vale, pero esta, por ejemplo, ya lo tiene puesto. Esta no. Constitución. Más o menos... Uy, mola. Mola, mires. Calidad. Más dos rotación de daño. Venga. Además hay un tope, o sea... Les puedes poner una de... Joder, pues esto está muy bien. Pues me voy a... Me voy a tener que dejar en un futuro una pasta en esto. Pero bueno. Ahora vamos al puente de... A Edelguen. A Edelguen. Ajá. Ninguno de mis personajes está... Muy cansado, que digamos. Bueno, lo que más es que ahora tenemos tres tiradores y dos guerreros y el curandero. No jodas, que es nuestro y ya el... La zona de sí. Pues sí. Como esto no lo vigila nadie, digo yo que me lo podré llevar. Está ahí en mitad del... Que mierda de... A ver, hablemos con el... Justicia. ¡Hola! Jorgen. Estoy buscando el templo de Huedica. No sé para qué querrás... Querías ir allí. Fuego naciente. Vale. Para ser nervioso. ¿Cuál es el problema? Tenemos refugiados presentes de todos los lugares. Vale, sin ánimo de ofender. Jajaja. Es el chifrado de los doce llamado Rowan. Está dando problemas otra vez. Pues nada. Empezamos por el distrito de cobre. Luego será ir mirando... Hay cinco... O sea, tardan quince minutos, vale. Hay cinco zonas en... En esta parte de aquí. Supongo que tendremos... Vista, visión de todos los mapas. Porque es una ciudad. Y también que nos marcarán las cosas interesantes. Espero. Si no... Pues a explorar y ya está. También como es una ciudad. Supongo que aquí la mayoría de enemigos serán humanos. Lo cual lo prefiero, la verdad. ¿Por qué? Porque lleva más madres. El duque está destituido. El duque está destituido. La capital de un país que no hace mucho había incinerado a un dios. Ahora parece que sea un espacio de distancia de compartir el deito. La capital de un país que no lo vale. El duque está destituido. Mezclado. Bueno, vamos a ver. Sí que lo tenemos. El gano y el zorro. Mercado. Centro de expediciones de la guardia de Andmel. Casa de Purninac. Mapa del mundo. Casa de Lumdala. Dormitoria de escribas. Fuego naciente. Ahí nos habían dicho algo de catacumbas, y los electros es la parte de aquí, y fuego naciente es la parte de aquí, vale. O sea que esto, esto y esto son salidas, vale. Y esto, pues lo primero que voy a intentar acercarme es a las catacumbas. Si no sale nadie por delante, lo más probable es eso. Que aparezca alguien por aquí y me quiera hablar o alguna tontería. Estas paredes se acercan toda la ciudad. Acabas de llegar hacia la verdad, se ha elegido un momento muy interesante. Son los animantes, que Magra los abraza a todos. No me interesa lo que me diga el Pau, es información y ya lo queda. Aquí la guardia se llama Justicia. No sé si se podrá entrar a las catacumbas, pero quiero mirar qué puedo pillar por ahí. Seguro que se puede pillar algo, por aquí. ¡Gordy! ¡Ay, Dios! ¡Ay, señor! ¿Quieres saber un secreto? ¿Es un secreto fascinante? ¿De verdad de qué se trata? He visto a los tipos escondiendo las cosas increíbles. ¿Ayudarte con qué? He visto un montón de cosas sobre las... Si me la pudieras cancelar y te la meto con un caja madre a volver... Vale. ¡Hostia, le puedes amenazar! Me encuentra la daga de acero de Ruth. Adil, creo que era aquí donde Adil. Sí. Las catacumbas estas se pueden entrar. ¡Tacaño! ¡Joder, menudo del hombre! ¿Cómo te llamas Tacaño? Me he encantado. ¡Ja! Me he encantado de ser Tacaño. ¿Qué tal? Hombre, lo bueno y lo malo de las ciudades es que suele haber mogollón de cosas. Pero mogollón, mogollón de cosas. El fuego agarró la luz en los lugares oscuro. Iniciado a muerdo. Algo mostroso aparece en medio de la oscuridad y agarra a la otra figura. ¿Estás sentiendo un bien? ¿Estás comportando un poco... Soy un observador, eh? ¿A todos estos personajes que quedas? No lo sé. Invocate, es que... ¡Oh! ¡Mola! ¡Sí! A todos estos personajes que están aquí tienen un nivel más, ¿y este tiene una conversación? Los docentes. Estoy seguro de que no encontrarás uno de ellos que estuvo dentro de 100 kilómetros de esa briga cuando el diálogo de los docentes. ¿Por qué se hacen llamar a los doce? ¿Doce dirían que se quedaron fuera de la ciudadela de Hargoth? A los doce les gusta tomarse la justicia por su mano. Les gusta invocar a Magran cuando quieren sentirse especialmente bien. Vale, hace como magia. No sé cómo va esto, pero... No sé cómo va esto, pero... ¡Hostia! ¿Puedo invocar esqueletos? ¡Pues de Dios! Vale, duran unas... No están, no sé. De... Ya mal. Por un momento he pensado, este tío es la polla. ¿Y es? Pero... Mola... Mola un cojorazo. Puedo invocar a... Puedo invocar muertos. ¡Chara! Esta mazmorra es enorme. ¡Hostia! Pedazo de babosa, nene. Bueno, por ahora son bichos bastante sencillos. Y de aquí vamos a sacar muchos elementos para... Tanto para vender como para pillar cositas más adelante. Pasta mayormente. Vamos a sacar tumbas. Va a ser este vídeo. Sí. Va a ser eso, saquear tumbas. Hasta me lo digo, me ha faltado tiempo para irme directo a las catacumbas del sitio. Me ha faltado tiempo. Los bichos estos son un poco hijoputas, eh. Si... Si los dejamos. ¡No, no, 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 no! ¡Establa ahí! Zlim de abajo. ¡Ok. No, se ve como de potente es este hechizo. Bueno, hace el cura, pero tampoco... Joder, hay un montonazo de bichos aquí. No te vayas, no te vayas, no te vayas. Estás cerca. No, no. No Lo que duro no está con... lo que duro de combate. ¡Ostros! ¡Lete, muérete! ¡No, lo ataquéis! No lo ataquéis. ¡No, qué es! ¡No lo ataquéis! ¡Es un enemigo pero no! No, no es malo sitio, pero... Joder. Me voy a decir yo pero no me hago en los brisitos, Hayden, ¿no? Me voy a decir yo pero no me hago en los brisitos, Hayden. No me voy a decir yo, Hayden. No me voy a decir yo, Hayden. ¿Qué? Vamos a sacar, coño. Capucha de Wedicke. Tienen una pinta brutal, de bonita. Se la voy a poner, que cojones. Tiene pinta de mala gente ahora. Hay una pasta riquiña aquí. Ahora tiene nada. Bueno, seguimos teniendo dos fogatas, así que... Tenemos todavía margen de... De que nos den unos cuantos palos. Pero no veas con el sitio. Pero no veas con el sitio. Ya. Sigo flipando 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 Y si en un futuro nos mandan a que hacer algo, pues ya está, ya hemos limpiado. Y ya está, todo perfecto. Bueno, perfecto, a no ser que el enanito ese fuera un asesino en serie y le haya ayudado a escapar de ese, que también es, también es una posibilidad. Buah, hay un nivel inferior, no me jodas. Templo de Wérica, se va, adiós. Ve al Templo de Wérica. Vale, pues, pues he llegado aquí sin proponérmelo. No voy a entrar ni de coña, vamos. Antes vamos a hacer el resto de sitios de esta ciudad. Buah, lo tengo clarísimo. Pero joder. ¿Mis ansias de saquear tumbas? ¡Joder, qué galleta me han metido, no? ¡No se ven a esconder, no ve a accerrar! ¡Qué es lo que es! ¡Va, atacad! ¡As lo que esperas! ¡Gracias de la filosofía! ¡Oh, tía! No me mas acabo de meter. ¡¿Qué?! No me mas acabo de meter el... ¡No se ven! ¡Valeone! Bueno, no me ha salido mal parado. O sea, por ahora la lesión de soltar a Aldurida y pillar a este tío nos está saliendo bien. Nos está saliendo muy bien. Joder, es que vamos, no sabía que podía invocar a Gereta. En el mismo momento en el que he visto eso ya, a Aldurida por ahora, por ahora le van a dar por el orto, pero a la bestia. Aquí hay un pobre diablo, con una pistola. Me ha comido una trampa muy rica. Bueno, ¿qué se lo va a hacer? Ya está, ya no. Esta ya no, esta ya no, esta ya no. Esta ya no. Aquí hay otro tío más. Joder, pero cuánta gente viviendo en este sitio, nene. Yo esperaba encontrarme un mendigo o dos, ¿vale? Pero gente aquí viviendo tan tranquilamente. Tócate los huevos. Tócate los huevos en el oscuro. ¿Dónde está el resultado? No has conseguido desarmar la trampa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No os la comáis, no os la comáis. Claro. Sí. Vale, uff. Una figura solitaria. En el toque en la tela de trabajo de Helic. Solo estaba esperando las catacumbas. Casas por aquí. Investigar un robot hijo de dimensión y necromancia. Proyectos personales en los cuerpos de Star. ¿Por qué me da que este... Helvetain, Spectra. Spectra y más Spectra. Y por aquí hay otro camino. Vamos a ir por ahí. Ajá. Bueno, son tapas menores. Las dos que me... Joder, las que me estoy comiendo. Estampas menores no pasa nada. Supongo que si a ti en algún momento habrá que volver y matarlo. Yo me la jugaría diciendo eso, ahora sí. Mal raya. Muy mal raya. Muy mal raya. Muy mal raya. A ver, te voy a caer en paz que no se... ¿Qué? ¿Qué? No te voy a caer en paz. No te voy a caer en paz. Tengo que cuidarla. No te voy a caer en paz. Quiero entrar. Tengo que sacar una buena romana. Tengo que therapy. No te voy a caer. ¿Qué es? ¿Qué es? Lamentable ¡Ataque! Nuevas botas Pasan antes del pantano No hay nada aquí secreto Aquí abajo había un jarrón Pues cogeremos ese jarrón y ya está Este sitio explora Ahora vamos a montar un campamento aquí Subiré el nivel de De Sagani Y lo dejaremos Si lo voy a dejar aquí Vaya a ser que al salir de De la mamorra Aparezca alguien y diga ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? Asaltando a tumbas Un mínimo de contagios Salvatados por daño a lo largo del tiempo ¿No? Un día muy largo Solo quería ver que te activa Bastante bien Gracias Gracias Hace mucho tiempo que no tengo un equipo de caza Vale Y además se ha terminado una de las cosas de aquí Tengo pasta para hacer la siguiente Así que vamos a hacer El cuartel Si El cuartel por si nos atacan Si El cuartel por si nos atacan Todo pide mucha pasta Pero bueno Que se lo va a hacer Nada, lo dejamos aquí Si queréis estar atentos a todas las novedades del canal Suscribíos Seguidnos por Twitter, Facebook Y o bajad la aplicación que en la descripción del vídeo Un like ayude no cuesta nada Y a ver si entre todos vamos a levantar el canal poquito a poco Nos vemos